Si el conflicto estadounidense abre el proceso, estoy seguro, estoy seguro que tendremos un mejor camino. Y en lo tanto, yo lo estoy pensando. En ese escenario de verdad, como uno se lo crea, quiero mostrar en este escenario, en este escenario, con el juego que tengo, la correa que tengo, el carácter que tengo, la responsabilidad que tengo. A un hermano, a un amigo, a un padre, a un presidente, a un padre que no permite una demostración de que el poder político no puede cegar, no puede cegar, aquí, hoy, su representante, el mismo amigo, como candidato único, como candidato único, y a un hermano, a un hermano, a un hermano, a un hermano, a un hermano. Ale Egadirle, a unéro. Alele, a un hermano, a un hermano. ¡Un amo! Un hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!